ok como siempre se encuentra su amigo el payaso chistolín con toda la buena actitud aquí me encuentro a un lado de coppel hace poquito me atendió una muchacha le compré un chip ella se llama débora y le voy a regalar su regalo de navidad este humilde animalito que me acaban de obsequiar y me acaban de dar me lo acaba de dar un compa que se llama jael y pues es un un animalito me está diciendo que come insectos y pues se lo voy a regalar para que no esté aguitada a mi amiga con mucho cariño y mucho amor y mucho respeto este es un regalo que te hago con mucho cariño para ti es un animalito es un insecto este come insectos esto te lo doy por tu navidad tu año nuevo y por tu gran carisma que tienes como insectos se me lo acaban de regalar pero como yo este ya tengo muchos animalitos en la casa tengo pulgas tengo cucarachas tengo ratones tengo perros tengo de todo es para ti como te sientes que el payaso chistolín te esté dando este animalito dime sí pero no 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 lo toques a mí me lo regalaron pero pensé en ti y dije es devorada que era muy muévele ahí con la pluma muévele ¿sabes qué animalito es? no sé qué animal es pero me lo regalaron a mí ¿cómo te sientes que tu amigo el payaso chistolín te esté dando este regalo? ¿sabes qué animalito? ¿sabes qué animalito? ¿de quién era ese? nada más es venenoso ¿quién sabe si es venenoso o no es venenoso? no es venenoso ¿no? ¿qué, qué? ¿sabes qué animalito? ¿sabes qué animalito? ¿sabes qué animalito? ¿cuál es Jael? mi hijo ¿su hijo verdad? ¿y él? mi hermano mi hermano no, no hermano hermano de Jael mi hija, entonces te lo te lo dejo a ti mi hija cuídale unas palabras que quieras decir porque esto va para mi canal ya que ya te suscribiste a Fugenbe no lo que tú quieras tienes que un poco de coraje para traerlo a ver, métele la mano que quiero ver si te muerdes las niñas lo jugaban ¿Qué onda papi? Las niñas no jugaban No, no es de... Entonces mija Chistolín papi, chistolín Entonces para ti mi hija Tenemos a la señorita más linda y más guapa De AT&T Que te va a atender con una sonrisa así como a mí Y por eso que le estoy dando este humilde regalo Que a mí me dieron Ya que tengo uno de los taqueros más guapos Uno de los taqueros que está en taco y chili Mija, un abrazo mi niña Felicidades A Fugenbe 77 Esto es para ustedes, gente bonita Tu amigo Chistolín Corte